David, ¿qué significa que tiene para ti el amor? El amor para mí también es un poco raro y muy corto, explica. Es cuando una persona se enamora de una persona y de repente tiene que ir a morir hasta que lo haga, hasta que lo haga, hasta que lo pille. Hasta que lo haga y hasta que lo pille. ¡Pillar! ¿Solo es pillar a alguien el amor? ¡Sí!